Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estoy viendo Portland, Oregon, Chicago, Nayarit, Melrose Park, Illinois. Daniel, que gusto saludarte. Oscar, buenas noches. Muy bien. Orizaba, Estado de México, Michoacán. Muy bien. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Estado de México, en el Estado de México nací. Colima. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches, Liz. Buenas noches, Tlaxcala. Muy bien. Muy bien, pueblita de mi corazón. Muy bien. Fíjate que vamos a invitar a Dani. Vamos a hacer un live, se me hace, y vamos a invitar a Dani a un live de Instagram. Prepárate, Dani. Prepárate. Bueno, les voy a explicar de esta masterclass y por qué es importante hacer una introspección sobre estos 10 razones que vamos a ver, porque tienen que ver con nuestras emociones. Entonces, la razón por la que me gusta esta masterclass es que tiene que ver con nuestras emociones. Muchas veces queremos resolver la parte del dinero con la parte técnica. ¿Ok? La parte técnica es hacer... No estoy diciendo que no lo tenemos que hacer. Ojo, 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 ojo. Tenemos que resolver la parte técnica. ¿Cuál es la parte técnica? El presupuesto, los fondos muy específicos, etcétera. O sea, tenemos que hacer la parte técnica. ¿Ok? Que quede claro. No te puedes salvar de la parte técnica. Pero, una cosa que sí es súper importante, además de la parte técnica, o antes de la parte técnica, que si no, no va a funcionar, es la parte, claro, la de mentalidad y la emocional. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar principalmente de la parte emocional. Sí de la parte de mentalidad, pero vamos a tocar mucho la parte de las emociones. ¿Ok? La parte de qué siento en mis conversaciones internas sobre el dinero. ¿Ok? Esta parte es súper importante. Y la trabajamos muy poco porque normalmente cuando queremos hablar de dinero o cuando queremos hablar de dinero, ya estamos, no voy a decir que dentro del problema del dinero, pero sí ya estamos en la vida cotidiana en la cual tenemos que resolver cosas de dinero. Y ya no tenemos mucho tiempo para sanar nuestra relación con el dinero. ¿Ok? Ya nos toca resolver. Ya es algo completamente distinto. Entonces, hoy vamos a hacer eso. Hoy vamos a hablar de estas emociones que sentimos cuando vemos dinero. Víctor dice, perdón por llegar tarde, Víctor, te estábamos esperando. O sea, todavía pusimos un video, todavía todo. O sea, no es cierto. Bienvenido. Qué bueno que ya están aquí. ¿Ok? Qué bueno que ya están todos aquí. Bienvenidos. Poco a poco se está llenando la sala. Ya vamos por más de 120. Eso me gusta. Vámonos para los 200, que eso me va a gustar más aún. ¿Ok? Entonces, bueno, esta parte es importante porque es nuestra emoción y nuestra emoción nos conecta a lo más profundo, que es mi verdadero yo con el dinero. Y ahorita veíamos este video de la relación con el dinero y tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con esta parte interna, que no es lo que digo. Incluso que no es lo que pienso, porque muchas veces... Ustedes son mi comunidad. A ver, ¿quiénes son nuevos aquí? Vamos a ver cuántos nuevos hay. Porque veo muchos que ya son de casa. Pero a ver, ¿cuántos nuevos hay? ¿Quién es nuevo aquí? Desde Los Ángeles en mi oficina. Carla es nueva. Muy bien. Bienvenida, Carla. Ok. Ana. Muy bien. Nora. Érica de New York. Blanca. Ah, bueno, sí tenemos. Marcos, Liz. Ok. No, sí tenemos muchos nuevos. Muy bien. Estoy viendo. Xavi. Muy bien. Miguel. Excelente, excelente, excelente. Otra Carla. Tenemos muchas carlas. Muy bien. Simona de Chicago. De Barquisimeto. Excelente. Venezuela. Muy bien. Rayleigh, Falcón. Muy bien. No, sí tenemos muchos nuevos. Bueno, ahí les va. Les voy a platicar un poco a dónde se están metiendo, porque por eso no es cierto. Les voy a platicar un poco a dónde se están metiendo. Aquí hay muchos que les pueden decir de qué se trata este lugar y qué es lo que hacemos en esta comunidad. En esta comunidad hacemos todo lo posible por sanar la relación con el dinero, por mejorar lo que pensamos y lo que hacemos con respecto al dinero. Vengan a nuestra secta, dices, sí, algo así. Algo así, porque una vez que tú entras en esta comunidad, tus ideas se van a cambiar, tus ideas se van a transformar. Entonces, un montón de cosas que pensabas antes, hoy ya no las vas a pensar. Un montón de cosas que creías antes, ya no las vas a creer. En esa comunidad nos regaña, dice Dani. Oigan, a ver, confirmen, los que son de esta comunidad, confirmen. Si los regaño, sí va, de repente. Poquito, no tanto. Si los regaño, pero con amor. Depende. Si se portan muy mal, no tanto amor, pero sí. Lucena dice, ay, más o menos. Ok. Pero en esta comunidad te voy a enseñar a tener una relación distinta con el dinero. Ok. Y esa relación distinta con el dinero no solamente va a cambiar tus ideas, sino que el objetivo es que cambie tus resultados. Ok. Estoy tratando de ver cómo me acomodo para que mis lentes no reflejen la computadora y me puedan ver. Pero es que si me los quito, la que no ve la computadora soy yo. Pero a ver, lo voy a intentar. Ok. Bueno, está bien. Vamos a ver. Exacto. Los corrijo con amor. Ok. La puerta está abierta, pero nadie se va. Exacto. La puerta está abierta y nadie se va. Les gusta la mala vida. No, no es cierto. Tratamos mejor la relación con el dinero porque todo el mundo quiere tener más dinero, hacer más dinero, cuidar su dinero, multiplicar su dinero, etcétera. Pero nadie aprende sobre el dinero. Nadie aprende sobre el dinero. Y yo les digo mucho, si tú quieres mejorar tu relación de pareja, pues te pones a leer, ¿no? O espero que eso hagan. Buscas información y cómo relacionarte mejor con los hombres, cómo relacionarte mejor con las mujeres, cómo construir una pareja perfecta, cómo vivir en pareja. Hay un montón de literatura acerca de esto. Entonces yo quiero mejorar mi relación y entonces busco, ¿no? De la novia, del novio, del amigo con derechos, lo que sea que tengas y quieras tener y mejorar tu relación. Ok. Y luego si quieres aprender una habilidad nueva y bueno, pues entonces bajas tu bolingüe y te pones a aprender, no sé, inglés, francés, italiano, bla, bla, bla. ¿Va? Sin embargo, tienes muchos años queriendo, y pongo entre comillas, queriendo obtener más dinero, hacer más dinero, cambiar tus finanzas, mejorar tu economía, pero no aprendes nada de dinero. Y es algo que necesitas todos los días. Es más, te diría que es algo que necesitas para tener una buena relación de pareja, se necesita dinero. Para tener una buena relación con tus hijos, se necesita dinero. Para poder darles una mejor vida a tus hijos, se necesita dinero. Para poder tener una mejor relación con tus padres, se necesita dinero. Para poder tener una mejor salud, se necesita dinero. Para ser más felices, viajar y conocer el mundo, se necesita dinero. Para lo que tú me digas, que quieras hacer en la vida, se necesita dinero. Ay, es que yo me quiero educar, ayudar, perrito. Se necesita dinero. Ay, es que yo me quiero ayudar, dedicar a salvar a los niños de no sé dónde. Necesitas dinero. Y así sucesivamente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí o no. Confirman o no. ¿Sí? Ok. Entonces, si tanto quieres tener dinero, la pregunta ahora es, ¿cuánto has estudiado? Hasta para no hacer nada, se necesita dinero, ¿no? ¿Cuánto tiempo has dedicado de tu vida a estudiar el dinero? Esa sería la siguiente pregunta. No me la respondas, solo quédatela para reflexión. Todo el mundo quiere dinero, todo el mundo sabe que necesita dinero, pero nadie está haciendo nada por el dinero, ¿ok? Y esta pregunta es importante para ti, ¿ok? Para ti, para decir, ay, en la madre, pues aquí hay cuando menos incongruencia. ¿Por qué? Porque yo digo que quiero algo, pero no le estoy dedicando tiempo, ¿ok? Dice desde que te conocí, Azucena, bienvenida, eso exacto, porque estás aquí. Pero esto era como un poquito decirles a los que están llegando por primera vez de qué vamos a hablar. Y yo no le pongo flores a lo que digo, a veces soy un poco ruda cuando lo digo. Y cuando alguien me dice una tontería como, el dinero no es lo más importante. O sea, hago esta cara. Entonces, si están listos para eso, quédense que este es un buen lugar para ustedes. Si se van a ofender cuando yo haga esa cara, híjole, ya valieron. Pero estoy segura que van a aprender. De eso sí estoy muy segura. Yo no estoy aquí para caerles bien, pero sí estoy aquí para que aprendan y eso se los garantizo. Así es que bienvenidos y vamos a empezar. Hoy les voy a dar 10 razones por las cuales todavía no eres millonario, ¿ok? Y déjenme pongo la presentación por aquí. Sí, no puedo compartir porque dice que no me das permiso. Listo. Gracias. Ok. ¿Ya ven mi pantalla? Hace rato decían que el audio estaba muy malo, pero espero que ya esté bien. Ok. Muy bien. 10 razones por las que aún no eres millonario. Le voy a corregir, ¿ok? Por la que aún no, porque yo espero que muy pronto sí lo seas. Escúchese de perfecto. Ok. Vamos entonces a... Esto ya lo vimos. ¿Cómo está? Espérenme, ¿qué pasó con esto? ¿Sí? ¿Esta no es la presentación o sí? Ah, ya. Estaba en otro. Disculpen ustedes. Ya regresamos. Creo que no es esto, ¿sí? Aquí está. Ok. Errores de producción. Así sucede cuando hacemos programa en vivo. No, no, no. No te gusta la gente rica. Y otra vez, no digas lo que piensas, ¿ok? Observa lo que sientes. Y esto es muy, muy importante porque la gente dice, no, claro que sí. O sea, yo veo a Elon Musk, ¿no? Y no, mi supercuata Elon Musk, no manchesme que es súper bien. Yo amo a Elon Musk. Elon Musk, la rifa, bla, 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 bla. Pero, ¿qué tal tu vecino de tres casas al lado cuando de repente empezó a tener mucho dinero y carros nuevos y todo? El primer pensamiento es, este güey, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? ¿Sí o no? No. Ya se volvió bien mamón. ¿No? Seguro andan mal los pasos. ¿Ok? En realidad, eso, ah, sí, sí, ya ni habla. ¿Cómo ha cambiado? No, pues tal vez el güey trabaja 24 horas. ¿Ok? ¿Ok? Todo el vecino. A veces uno lo piensa de los amigos o familia. Sí, exacto. Ya se cree mucho. Exacto. Exacto. ¿Ok? Exacto. Sí, totalmente. Entonces, a veces uno piensa de los amigos en lugar de alegrarnos por ellos. Alegrarnos y aprender. ¿Ok? Es narco. Exacto. ¿No? Areli dice, es narco. ¿Ok? Muchas veces pensamos eso. ¿Ok? Y no digo que no. Esas cosas existen. Claro que hay gente que se porta mal. Claro que hay gente que obtiene su dinero de forma incorrecta o ilícita, etc. Eso sí existe y eso sucede. ¿Eh? Gracias. Yo no estoy diciendo que no. ¿Ok? Pero, ojo, sobre todo para quienes dicen que lo tienen superado y espero que sí, deseo que sí. La realidad es la siguiente. No me digas lo que piensas. Estamos hablando de emociones. Y las emociones tienen que ver, ¿no? Con lo que piensas. Ándale. O ya venía de familia rica. O sea, también pueden decir, lo heredó. Alguien se lo regaló. Y no importa. Yo no voy a decir. No. No importa. ¿Ok? Lo que importa es tu emoción. A lo que quiero llegar es a eso. No importa si piensas una cosa o la otra. O sea, importa esa emoción extraña que a todos nos ha pasado. ¿Ok? De. Eh. De no hacer clic con esa persona. ¿Ok? Esa parte es súper importante. O mira, la emoción de Azucena. Entro en la ansiedad de querer saber qué está haciendo para hacerlo también. ¿Ok? ¿Ok? O sea, tampoco es una emoción positiva. ¿Ok? Si lo que a mí me gustó, mi primer sentimiento es, me gustaría. Ese es un pensamiento. ¿Ven por qué es súper importante esto? Lisbeth Carvajal dice, mi primer sentimiento es, me gustaría tenerlo. Ese es un pensamiento, no es un sentimiento. ¿Ok? Yadira dice, por eso soy tu fan. Las cosas como son. Y yo hablo así y me dicen que no soy sutil. Pero para que nos duelen la cabeza, las flores no sirven. Pero la forma en que nos haces girar la ardilla, sí. Gracias por todo lo que nos regalas. Entonces, no es lo que sí. O sea, no es lo que piensas. Porque me gustaría tenerlo. Es un pensamiento. Es la emoción. Ansiedad, desesperación, intriga, pregunta, envidia, enojo. Todas estas emociones son reales. Y son humanas. Y lo primero que tenemos que hacer para poderlas superar y reconocerlas. Decir, ay, sí, a veces sí me acordé. Y este güey era más burro que yo en la escuela. ¿Les ha pasado esa? Este era bien menso. ¿Cómo es? Y te lo estás enojado ni enojada. Pero es como que, no, me lo explico. ¿Ok? Todas las emociones que son lógicas, que son humanas, que nos pasan a todos, está bien. Pero sanar nuestra relación con el dinero implica, sí, ¿no? Un poquito, como coraje o como intriga, ¿no? De, ah, ¿qué pasó? O sea, yo lo hacía mejor. ¿Cómo está pasando esto? ¿Ok? Entonces, eso es un poco. Y repito, cuando hablamos de no te gusta la gente rica, no, no estoy hablando de Elon Musk, no estoy hablando de Carlos Slim, estoy hablando de la gente que está cerca de ti, de las personas que están cerca de ti, que son tus referencias más inmediatas. Catarina dice, la mayoría de las veces es frustración porque esa persona ha tomado decisión. Sí, claro, eso también puede ser. Y eso también puede ser. Eso también puede ser. A mí, personalmente, me confieso, Mariana Padilla, yo, sí ha habido momentos en los que digo, híjole, qué coraje. Este güey está, y yo estábamos haciendo lo mismo, pero él fue más dedicado que yo, o ella fue más dedicada que yo, o más disciplinada que yo. Y no estoy enojada con ellos, estoy enojada conmigo, pero sí me molesta. ¿Ok? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Real. Y eso, y entonces, este, y entonces reconozco, que hay algo que puedo trabajar. Y me hago responsable. Entonces, número uno, no te gusta la gente rica. Número dos, crees que son especiales. Daniel, dice, a mí me da envidia. También es un sentimiento válido. Aquí no calificamos si es bueno o malo, ¿eh? Ojo con eso. Eso es también algo que tienen que aprender. Aquí nada es bueno ni es malo. Es como es. Y si no nos funciona, lo cambiamos. Y si nos funciona, lo dejamos. ¿Ok? Entonces, que quede claro esta parte. Dos, crees que son especiales. Y aquí viene esta justificación de la mediocridad. ¿Ok? Y esta justificación de la mediocridad. Voy a quitar un momentito la presentación porque quiero así hablarles de frente. Esta justificación de la mediocridad, yo se la he oído a todo el mundo. Siempre hay un pretexto para decir por qué no estás haciendo lo que te toca a ti hacer. Siempre hay un pretexto para... No estoy logrando lo que tenía que lograr, pero no es mi culpa. Es porque soy chaparrito, morenito, porque nací en México. ¿Por qué no nací en México? ¿Por qué mis papás son ricos? ¿Por qué mis papás son pobres? ¿Por qué mi mamá me consintió? ¿Por qué mi mamá no me consintió? ¿Por qué mi papá era así? ¿Por qué no tuve papá? O sea, siempre hay una justificación. ¿Ok? Yo la he visto todo el tiempo. Y esto me recuerda mucho cuando yo vivía en Estados Unidos. ¿Ok? Bueno, todavía un poco allá, un poco acá. Pero me refiero cuando yo llegué a Estados Unidos. ¿Ok? No tengo los mismos medios que ellos. Fíjate qué justificación. Pues no, a nadie tiene los mismos... Una persona no tiene los mismos medios que otros. Incluso en una familia, dos hermanos, no tienen el mismo éxito. Porque uno hace unas cosas y el otro hace otras. Y está bien. ¿Ok? Entonces, esto sí se los quiero decir. Esta es una de las justificaciones más mediocres que yo he escuchado. ¿Por qué crees que no te va bien en la vida? Si la respuesta no tiene que ver contigo de manera personal, entonces no es una respuesta, es una justificación. Y mientras más amplia la justificación, más mediocre el resultado. ¿Ok? Y les decía, cuando yo llegué a vivir a Estados Unidos, llegué a Arizona, uno de los estados, en aquel tiempo, más racistas de la Unión Americana, porque no había casi mexicanos y no había casi negros. casi todo el mundo eran muy whites. ¿Ok? Porque era un lugar donde, digamos que no estaba tan de moda, etcétera. Y justo cuando estaba yo ahí, estaban promoviendo, no sé si lo recuerdan, tiene muchos años, unas leyes anti-inmigrantes. Estaba el Sheriff Joe Arpaio y había muchísima promoción de leyes anti-inmigrantes. ¿Ok? Y entonces yo hablaba, era muy curioso, porque yo hablaba con algún grupo de personas y me decían, el ambiente está horrible, está terrible, te paran en la calle, porque te ven mexicano, no te dejan entrar a lugares y todo. Y yo decía, qué perñón. Y yo en ese momento estaba apenas estudiando. Pero muy pronto empecé a trabajar. ¿Ok? Y les voy a decir qué fue lo que me pasó. Yo estoy segura, hoy, 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 la mañana del 2024, está segura, estoy 100% segura, que más de una vez no recibí un trabajo, un contrato, un negocio por ser mexicana, por tener acento, por ser mujer. Estoy segura que sí. ¿Pero qué crees? Como no estaba pendiente de eso, nunca creí que era por eso. Entonces, cada vez que yo no conseguía un contrato, un negocio, un trabajo, un algo, yo decía, no lo hice lo suficientemente bien. Mi presentación no fue de impacto. Me puse nerviosa. Pasó esto. Siempre tomé la responsabilidad de eso. Y hoy estoy segura que hubo momentos en los que no tenía nada que ver, en los que sí fue porque era mujer o porque era latina o porque era mexicana o porque tenía acento y porque soy morenita, chaparrita. Estoy segura que sí. Pero como no estaba pendiente de eso, no me fui a mi casa a decir, no, pinches gringo. Son racistas, son clasistas o son machistas o seguramente sí lo eran. Pero yo no estaba pendiente de eso. Entonces, no me importó justificar mi falta de resultados con nada de esas historias. Siempre era lo tengo que hacer mejor. Este no fue, lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer mejor. ¿Cómo crees que serían tus resultados? ¿Ok? Si no esperas ser especial, sino te haces especial. ¿Ok? Y esta parte es súper importante y de eso se trata esta razón número dos. Tú crees que son especiales, pero no lo son. Son exactamente igual a ti, pero hacen cosas diferentes a las que tú haces. no estudias lo suficiente. Esta, híjole, es súper reveladora. Esta razón es súper reveladora. Y hace rato les decía yo porque, déjenme ponerme los let's, perdón, porque es que si no, no veo sus comentarios, aunque me refleje, ni modo. Dice, yo estuve muy enojada conmigo mucho tiempo una de mis empleadas se superó más que yo y claro que ella se disciplinó, se dedicó. Claro, nos pasa a todos. Gracias Mary por compartirlo. Hay de súper buen ejemplo el tuyo, gracias por compartir. El que no da resultados da pretextos, la gente no busca el justo. Esa es mi frase, esa es mi frase. Ay, qué bonitos alumnos tengo que ya se las agarran. Tienes excusas o resultados, no hay de otra. No hay de otra. Excusas o resultados, no puedes tener los dos. Entonces, tal vez era mi ignorancia, ojo, tal vez era mi ignorancia en los temas, ya después aprendí que tal cosa del racismo y del femenino y aprendí otras cosas y dije, ah, estos hijos, mira, si era por eso. Pero en ese momento mi ignorancia me salvó. Ok, piensan en esto, en ese momento mi ignorancia sobre estos temas me salvó. Lo que yo sí sabía era lo que quería hacer. Entonces, te quiero decir que no estudias lo suficiente y al inicio del webinar, al inicio de esta masterclass, les demostré que no estudiamos lo suficiente. ¿Se acuerdan que les dije al principio de esta masterclass? ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Ok. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene 100% que ver con eso. ¿Dónde están los demás? ¿Nadie se acuerda de lo que dije al principio de la masterclass solo Oscar? Ok, muy bien. Nomás Oscar y Daniel. ¿Sí? Entra un poco tarde y dice al principio de la masterclass. Para eso les pregunto, por eso es importante que me contesten. Al principio de la masterclass, rápidamente se los digo, yo les decía, todo el mundo quiere dinero pero nadie está estudiando sobre el dinero. ¿Ok? Entonces, yo les decía, cuando tú estás, eso, gracias Blanca, cuando tú quieres mejorar tu relación de pareja y entonces te pones a leer libros de cómo conquistar el hombre ideal, cómo entender a las mujeres, ese no va a funcionar pero ustedes siganme intentando, este, cómo no sé qué, bla, 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 ¿ok? Entonces estudias y si quieres cantar, pues un tutorial de canto, ¿ok? Y si quieres, no sé, aprender inglés, bajas Duolingo y te pones a estudiar inglés, ¿ok? ¿Ok? Pero quieres más dinero pero no estás estudiando sobre el dinero. Entonces no estudias lo suficiente, es una razón por la que todavía no eres millonario, ¿ok? Tienes razón, desde hace poco me tienes estudiando, qué bueno, qué bueno que te tengo estudiando, muy bien. Ok, número cuatro, te hacen sentir culpable y lo permites. ¿Cuántas veces has dicho, me tengo que ir porque tengo que trabajar, tengo que estudiar y tus amigos o tu familia y tú siempre con tus cosas. A mí todavía mi mamá y la amo con todo mi corazón mi mamá es una mujer maravillosa y todo se lo debo a ella, bueno, mi papá también, pero mi mamá es guau, pero mi mamá todavía el día de hoy que ya tengo muchos años me lo dice, oye, vas a venir a la comida de tus primos y no sé qué, no mamá, tengo trabajo. El trabajo no es más importante que la familia, yo le digo, no es más importante, pero ese día tengo un compromiso de trabajo y no voy a hacerlo a un lado por irme a una comida, amo a mi familia, siempre que pueda los iré a ver, pero no voy a hacer sacrificios en mi trabajo, en mi carrera profesional, en mis ambiciones y en mis metas personales por la fiesta, ni por la familia, ni por nadie y no permito que nadie me haga sentirme mal porque mi prioridad soy yo. Grábense esto, eh, y si pueden anótenlo, no permito ni mi santa madre que la amo con todo mi corazón, ni mi papá, mi papá no, mi papá sí es, creo que eso me parece un poco más a mi papá, él sí es, pues primero el trabajo, no, mi papá de repente viene a comer a la casa y me dice, ya me voy porque el negocio se quedó solo o tal cosa y me tengo que ir y yo quiero llegar a cerrar, por ejemplo, me dice, ok, entonces, eh, nadie, nadie, y repito, amo a mi mamá, ok, y pues ya está grande, o sea, también sé que no me va a durar, espero que 20 años más, sí, pero quizá 30, no, eh, pero, pero no pienso hacer sacrificios por nadie, no pienso, no pienso sacrificar mi crecimiento, mis metas, mis objetivos, por una fiesta, por una comida, no lo voy a hacer, ok, y esto es súper importante, dices, la ley, esas conversaciones súper incómodas, pero no sé, sí, claro, y repito, todavía mi mamá me lo dice, no permito, no permito que nadie me haga, ah, la frase, la Erika, no permito que nadie me haga sentir mal, por ser mi prioridad, yo soy mi prioridad, y eso incluye mi trabajo, eso incluye el espacio, el tiempo, la energía que yo le dedico a cumplir con mis metas, a estar esta noche hoy aquí con ustedes, ok, es jueves, mucha gente ya está de fiesta, las familias se reúnen, la gente se va al café, eso está padre, pero mi prioridad es estar esta noche hoy con ustedes, Oscar dice, el sentimiento de sentirte mal porque ganas más o tienes más que tus hermanos, pero creo que cada quien tiene por lo que lucha, claro, uy, ahí les va otra frase, apúntenle, no me dan crédito, hijos, no vayan a salir con que chuchita le bolsé, tú no tienes lo que mereces, porque mucha gente le dice, ay, te lo mereces, no, no, güey, perdón, perdón, ahí les va esta, porque ya empezamos con lo rudo, total, ya somos casi 200 personas, aguanten, y el que no, pues, ahí le da terminar la clase y se va, tú no tienes lo que mereces, o sea, eso de, ay, qué padre que tienes, eso te lo mereces, no, tú no tienes lo que mereces, hay gente muy buena que le barre mal, y tú dices, no, se merece que le vaya mal, sí, pero tú no tienes lo que mereces, tú tienes lo que trabajas, no lo que mereces, ¿les hace sentido lo que estoy diciendo? Porque entonces la gente buena, uy, no, pues tendría una vida de ensueño, de cuento de hadas, no, oye, pero son tan buenos, merecen todo, sí, claro, son muy buenos, pero tú no tienes lo que mereces, tú tienes lo que trabajas, ok, entonces no te mereces nada, o sea, perdón que te lo diga, tú no te mereces nada, que estás dispuesto a ganarte, que estás dispuesto a trabajar, y sí, es una elección, gracias, es cierto, es una elección, tú eliges, como decíamos, tú eliges, la fiesta, o el trabajo, esa es tu elección, y entonces en tus resultados es, cumples tus metas, o no las cumples, ok, entonces tú no tienes lo que mereces, tú tienes lo que trabajas, va, entonces no permitas, y yo no permito, que nadie me haga sentir culpable, porque, soy mi prioridad, ok, no permitas que te tengas sentir culpable, o porque ganas más, eso que dijo Oscar, es súper, súper real, entonces empiezas a ganar más, y es que tienes que ayudar a tú, no tengo que ayudar a nadie, mi ayuda es que venga, y que se sienta una tarde conmigo, y que vea cómo trabaja, mi ayuda es que venga y tome un entrenamiento conmigo, y entienda por qué está mal su relación con el dinero, esa es mi ayuda, esa es mi ayuda, que eres mi ayuda, entrénate, y te aseguro, que vas a cambiar tus resultados, ¿les hace sentido lo que estoy diciendo? y a mi familia se lo he dicho, cuando, ay mira, tu primo le va re mal, ayúdale, que se meta a los entrenamientos, así de fácil, que se meta a los entrenamientos, que venga a entrenarse, que pague su entrenamiento, porque si no, ya me ha pasado, hijo de eso, ya me ha pasado, estas masterclasses las regalo, pero entrenamientos no regalo ni madre, y te voy a decir por qué, y te voy a decir por qué, porque ya lo he hecho, alguna vez lo hice, con un amigo, con un primo, y sabes qué, no entraban a las clases de los hijos, no lo vuelvo a hacer, ¿ok? Comprobado, dice Salvador Reyes, comprobado, manden sus mensajes a todos, porque lo mandan anfitriones y panelistas, y nomás lo veo yo, oiga, si regalas no aprecien, correcto, correcto, muy bien, la mejor ayuda es aprender cómo hacer dinero, no regalar dinero, sí, no lo valoran, aquí está Yadira, es más, ustedes mismos, si yo les digo mañana, va a haber un entrenamiento de dos semanas, la realidad es que si se los regalo, no van a entrar, es la realidad, Anabel, bienvenida, qué gusto verte por aquí, si se los regalo, no van a entrar, ok, entonces, no regalo, sí, yo sí, dice Elsa, ok, ya lo veremos, entren, entren, te importa mucho lo que otros piensen de ti, una de las formas, una de las formas de quebrar, no se va a hablar lo que no te cuesta, es verdad, una de las formas de quebrar, es aparentar lo que no somos, y eso implica dinero, correcto, no se va a hablar lo que no cuesta, si te importa mucho lo que piensen de ti, difícilmente te vas a convertir en millonario, porque tiene un poco que ver con la anterior, que me van a decir que todo el día trabajo, que si no tengo para darme un fin de semana con la familia, no, no tengo, o si tengo, pero es para otra cosa, ok, y te voy a decir una cosa, la próxima vez que pienses, ay, qué van a decir de mí, o la próxima vez, chequen esta, esta es mejor todavía, la próxima vez, que alguien opine sobre tu vida, pregúntate cuántas veces esa persona te ha preguntado, si ya comiste, si ya pagaste la renta, si necesitas algo, si tú me dices que esa persona te pregunta esto frecuentemente, pues cuando menos escúchala, igual no le hagas caso, o no sé, a menos que te dé un buen consejo, pero cuando menos escúchala, pero de no ser así, no tendría por qué importarte, ok, no tendría por qué importarte, no tendría por qué importarte, alguien me pregunta, que no pone su nombre, ponga su nombre, que si yo ya soy millonaria, aquí hay varias personas que te pueden decir, que conocen nuestros desarrollos, nuestros proyectos, lo que hacemos hace muchos años, y síganme en mis redes, ahí ve, pueden ver todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, ahí pueden ver todo lo que hacemos, si lo ves, gracias, súper exitosa, gracias, 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 entonces te importa, y por ejemplo, a mí no me importa, que pienses que sí o que no, me da igual, ok, puedes pensar que no, y no aprender nada de la clase, ok, si ya lo eres, y no es como, justo les estoy diciendo, justo les estoy diciendo, ok, entonces, fíjense, fíjense, no sé, no me puedo dirigir contigo por tu nombre, porque no pusiste tu nombre, pero fíjense, es alguien que le importa esto mucho, ok, le importa, qué piensa él, le importa si yo soy millonario, en lugar de ver, a ver, de esto me sirve algo, me lo llevo, lo aprendo, ok, se dan cuenta de esto, está, está bien padre, gracias, usuario invitado, que no tiene nombre, porque esto nos ayuda, a darnos cuenta, ok, ay, no, ni me lo recuerdes, Katerin, me quieres hacer llorar, ok, Katerin, lo importante es cuántas veces quebró yo, Katerin, cálmate, me quieres hacer llorar, eh, exactamente, muy bien, muy bien, creo que todos los millonarios que yo conozco, hoy en día, han quebrado más de una vez, ok, real, todos los millonarios que yo conozco, han quebrado más de una vez, la verdad, es parte del proceso, eso sí, claro, seis, no tienes un mentor, yo les puedo decir que gran parte de lo que a mí me ha salido bien, ha habido cosas que me han salido mal, muchas, pero casi todo lo que me ha salido bien, ha sido el resultado, y la consecuencia de aprender de otros, de grandes maestros, de hecho, ahorita que decí, yo quedé arrimada y me levanté, los millonarios quieren más millonarios, claro, por supuesto, ahorita que preguntaban que si yo he quebrado, sí, mi quiebra más grande fue la que me llevó a mi mayor aprendizaje, cuando yo quebré la financiera, en Estados Unidos, fue cuando me di cuenta que lo único que sabía hacer era dinero, pero que no tenía educación financiera, no tenía liderazgo, me faltaban un montón de cosas, y ¿sabes qué hice en ese momento? ¿sabes qué hice en ese momento? Lo primero que hice fue, ¿quién es el número uno de liderazgo en el mundo? Y este señor se llama John C. Maxwell, y fui y me certificé con él, cuesta más de 10 mil dólares la certificación, y tienes que viajar a Orlando, ahora creo que lo hacen en línea, ahora es más barato y lo hacen en línea, pero esto fue hace muchos años, él no la hacía en línea, no la hacía en español, y tenías que viajar una semana a Orlando por tu certificación, y yo hice eso, pagué más de 10 mil dólares por la certificación, viajé a Orlando una semana, y estuve con él pegada una semana, hasta que tuve mi certificación de liderazgo de John Maxwell, y luego dije, ¿quién es el número uno en finanzas personales en el mundo? Y salió ahí uno con carita de japonés que se llamaba Robert Kiyosaki, y dije, con ese güey me voy a entrenar, y no nada más me entrené con él, lo traje, la primera vez que Robert Kiyosaki pisó México, lo trajimos nosotros, y tengo un video hermoso que le agradezco con el corazón, donde Robert Kiyosaki dice, quien se queda aquí en Latinoamérica, dando toda mi filosofía, es Mariana Padilla, y búsquenlo en mis redes, ahí lo tenemos, ok, ya dirán, no preguntes de millonaria, mejor escribete la regla del juego del dinero, ok, entonces, esto es parte de, es practicar la regla del dinero poco a poco, claro, es estudiar, es aprender de otros que ya lo hicieron, porque a final de cuentas, yo quería tener otros resultados, yo quería estar donde ellos estaban, y eso fue lo que hice, ok, pero solo sucede si tienes mentores, número siete, tradiciones familiares, ¿sabían que la pobreza es una tradición familiar? este les va a pegar a muchos, y les va a doler, y les va a molestar, y lo siento, pero esto es un tema energético, energético, esto va más allá de las ideas, esto va más allá de las emociones conscientes, el tema de lealtades familiares, tiene que ver, con, las tradiciones familiares, la cara de Aide me encantó, porque puso un emoticon, pero estoy segura que esa cara hizo, ok, era con cariño, me encanta como te levantaste, eres una dura hablando clara del dinero, ok, las tradiciones familiares, ¿cuántas veces, nos han dicho, pero si, tus papás, no, no, ¿a poco crees que está bien, que necesitas tener carro nuevo? no, nosotros nunca tuvimos un carro nuevo, ¿tú para qué quieres eso? ¿para qué quieres conocer Dubái, el otro lado del mundo, nosotros nunca fuimos, nunca, ni pasaporte tenemos, ¿para qué quieres eso? Hemos escuchado eso, en casi todas las familias, es más, en México tenemos un presidente, que nunca había viajado, hasta que fue presidente, porque tuvo que ir a una cumbre, y literal dijo, yo no tengo pasaporte, ok, tradiciones familiares, las tradiciones familiares, nos enjaulan en un espacio, ¿qué dice Víctor? ok, si no vean, si no vean, cómo sucede, ok, vean cómo sucede, en las familias, casi siempre, ok, casi siempre, hay, si, si te sales de esa tradición, pues ya estás fallando, ¿no? entonces, observen bien, cómo en las familias, casi siempre las personas, se casan a la misma edad, o, tienen una, una historia de madres solteras, no está mal, yo no estoy, acuérdense que aquí no estamos diciendo, que está bien y que está mal, solamente, ¿qué tal si rompemos, la tradición? ok, peor aún, hasta afirma que así somos felices, claro, lo consideran loco, claro, y me decían que tener tanto dinero trae problemas, uy, claro, muy cierto, en mi familia nunca se hizo nada, plenación alrededor del dinero, correcto, muy bien, muy bien, todos confirmando, y uno ahí, no es cierto, tradiciones familiares, distracciones, entonces, correcto, Mirella, muy bien, se repiten, patron, uy, no, ni hablar del tema de la religión, ni el dinero, olvídate, no, 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 imagínate, y dice que, sí, 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 la familia es la primera que te juzga, entonces, vamos a romper la tradición, ok, si en mi familia hay tradición, el dinero no da la felicidad, no, mamá, miren qué enojada estoy yo, claro que el dinero no da felicidad, pero sí, muchas veces en las familias te dicen, que el dinero da problemas, que el dinero es malo, o, o, fíjense, esta es otra, esta es otra, chequen, chequen, van a ver qué sí les pasa, bueno, ya saben que el usuario invitado va a decir que él no, o ella no, no sé qué es, pero, eh, a la mayoría, a mí no me han dicho eso, ven, ya ven, les dije, iba a decir, a mí no me han dicho eso, pero, ahí les va, sí o no, esta es muy, muy buena, algo le pasa a alguien que tiene dinero, y alguien de la familia dice, ya ves, ya ves, le pasó esto, de qué le sirve tanto dinero, es así como, güey, qué tiene que ver una cosa con la otra, a todas las personas, ok, les pasan cosas, nada más, que, ¿qué crees? que si tienes dinero, las resuelves mejor, las resuelves más fácil, ok, pero la realidad es que a todas las personas, nos van a pasar cosas, ah, exacto, y esa también, ya ves, no se puede tener toda la vida, yo creo que sí se puede, entonces, siete, tradiciones familiares, vamos a romper la tradición, de creencias limitantes, ok, para qué quieren tantas casas, de que puedan a vivir en todas, no manches, dile, oigan, ¿no han oído hablar de las rentas? ¿no han oído hablar de la plusvalía? yo les tocaría la puerta y les diría, hey, ¿no han oído hablar de la plusvalía? ok, Dani dice, yo deseo que mi hijo viaje en otro estado a estudiar, y mi mamá dijo, ¿no ves que tu prima se fue y ya regresó? eso no funciona, ándale, te vas a morir y no te llevas nada, sí, 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 pues creo que no han escuchado de las rentas, o de la plusvalía, ¿no? ¿para qué quieren tantas casas? avísenles de eso, ¿no? y todo el dinero, ándale esa también, y todo el dinero del mundo de vivencia enferma, pues no manches, si no es superman, todos unidos vamos a enfermar, y hasta nos vamos a morir, les aviso, ¿no? pero mientras vivo, me la paso a otra madre, si tengo dinero, entonces bueno, número ocho, que esta justamente, me la spoileó ahí, las canales ciertos, este, excusas o resultados, cada vez que te pongas un pretexto, es porque no tuviste un resultado, ¿ok? no puedes tener las dos cosas, o tienes excusas, o tienes resultados, si tienes resultados, es porque no tuviste excusas, porque te dijeron 20 veces que no, y tú buscaste la forma, yo les voy a decir algo que a mí me, canija, le iba a decir peor, ¿ok? y mi equipo lo sabe, oigan, hazme esto, es que no se puede, es que voy y vengo, no me cuentes la historia, o si quieres cuéntame la historia, pero cuando ya me lo terminaste de hacer, porque si me vas a contar la historia, para decirme que no hiciste, lo que tenías que hacer, que era tu tarea, que hueva tu historia, y aquí está mi equipo, que no me dejará mentir, no soy tan ruda con ellos, pero a veces sí, no me cuentes, que fuiste 25 veces, cuéntame la 26, que trajiste el resultado, entonces ahí si quieres, siéntate y nos tomamos un café, no manches, aquí está, pero primero no me quedé, aquí está, pero qué crees, no manches, fui y vine y regresé, y me hicieron traer, y luego me lo pidieron en bolitas, y luego me lo pidieron en triangulitos, y luego lo hice verde, y luego lo hice rojo, y luego lo hice amarillo, y luego le puse resaltador, y entonces en la vuelta 26 lo trajo, pero que yo te diga, que vas a hacer una tarea, y me vengas a poner 25 pretextos, de por qué no la hiciste, qué hueva me da tu historia, qué hueva me da tu historia, ven y cuéntame una historia, que sea de, no manches, subí bajeta, pero aquí está, entonces sí, te digo, me siento, nos tomamos un cafecito, y no manches, qué cañones, y así estoy, porque además te voy a decir una cosa, yo estoy acostumbrada a eso, me dedico a la construcción, para los que no saben, ¿sabes cuántas vueltas tienes que dar, y cuántas cosas tienes que hacer, y cuánto tienes que ajustar un proyecto, para sacar un permiso de construcción? es un Villacruz, cuando menos en México, en Estados Unidos es mucho más sencillo, pero en México, aquí está Hugo, que es arquitecto, y no me dejará mentir, entonces, hueva que me vengas a decir, es que a la primera, no, no te lo dieron a la primera, y tal vez te lo van a dar a la 25, ve, y resuélvelo, qué hueva que me vuelvas, vengas a contar, que no pudiste, porque además, te voy a decir una cosa, eso te va a pasar en toda tu vida, vas a tener siempre una historia, de cómo no pudiste hacer nada, Oscar dice, así le digo a mi equipo de trabajo, te lo aprendí, me dicen, le mandé el mail, y no me contestó, son pretextos, mándale otro, llámale, mándale Whatsapp, acósalo en la entrada del trabajo, haz lo que tengas que hacer, punto, porque le mandé un email, y no me respondió, es como, y luego qué, real, y luego qué, o sea, y luego qué quieres que haga, que yo le mande otro, te agarro la manita, para que mandes el segundo email, mi vida, o cómo, no manches, tu frase es como novia, ah, sí es cierto, sí es cierto, Citla sabe, y yo, pégate como novia tóxica, ¿cómo es una novia tóxica? Le habla, le habla, le habla, hasta que el güey dice, güey, sí, yo sí le digo a Citla, oye tal, pégate como novia tóxica, a este tema, y no lo sueltas, hasta que no lo tengas, porque además, la novia tóxica no dice, ay, no me contestó la broma, ya no, claro que no, claro que no, se pega, y lo espía, así, sí, Dani, desde que apliqué el resultado, si no excusas, me va súper bien en mi despacho, los clientes se van con quienes dan resultados, y no solo es un, claro, Dani es abogado, ok, entonces imagínate que tú vas con el abogado, y el abogado te dice, ay, es que fíjate que metí la demanda, pero este, pues quién sabe, si nos contan, no, y mete una demanda, y pégate ahí, y que te la reciban, y que notifiquen a la otra parte, y o sea, ¿sale? Erika dice, losers make, make excuses, winners make the way, exacto, entonces, excusas no resultados, así que a partir de mañana, es más, a partir de esta noche, si yo te digo, esto es lo que tienes que hacer, no me digas, es que no puedo, es que no me da tiempo, es que no me alcanza el dinero, es que da, hueva, hueva, ok, ni me cuentes la historia, acción, ok, tenemos un trato, ustedes y yo, a ver, díganme, sí o no, tenemos un trato, no, muy bien, excelente, será difícil, pero sí, nada de difícil, esta sí, esta sí no es mía, pero se las voy a compartir, porque me gusta mucho, es difícil cumplir tus, tus metas, sí, es difícil estar quebrado, sí, escoge tu dificultad, así te la pongo, es difícil aprender sobre finanzas, y te va a costar tiempo, dinero y esfuerzo, sí, es más difícil seguir, sin resultados financieros, sí, escoge tu dificultad, es difícil tener un cuerpo sano, pues sí, porque tienes que comer mejor, tienes que hacer ejercicios, pero también es difícil estar enfermo, escoge tu dificultad, qué dificultad, eliges, ok, dice párate a las 5 de la mañana, yo no me paro a las 5 de la mañana, I'm not a morning person, pero está bien, quien se para a las 5 de la mañana, ok, elige tu dificultad, fíjate que antes sí me obligaba, a eso, cuando salió el club de las 5 de la mañana, y todo, y una vez platicando con un buen amigo, que se llama Taron Wicks, que es súper millonario, le digo, wey, qué opinas de esto, y me dijo, Mariana, justo para eso soy millonario, para pararme a la hora que yo quiera, claro que no me voy a parar a las 5 de la mañana, y entonces yo sigo su ejemplo, porque es un gran mentor, y no me levanto a las 5 de la mañana, pero, en el momento en el que lo necesites, hazlo, que este es realmente el mensaje, es, hazlo si lo necesitas, en este momento, mis prioridades, me dictan, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, eso lo voy a hacer, ok, sí, si crees que la educación cuesta, a ver qué tan cara te sale la ignorancia, real, a ver qué tan cara te sale la ignorancia, ok, bueno, excusas o resultados, 9, problemas de actitud, esa gente que, a todo le encuentra un pinche pretexto, a todo le, es que tengo mucho trabajo, ok, es que tengo mucho trabajo, más trabajo es más dinero, es que me están llamando los clientes, más clientes es más dinero, es que tengo muchísimos pedidos, más pedidos es más dinero, pero hay gente que va para el cielo y va llorando, dicen por ahí, vas para el cielo y vas llorando, o sea, sabes que este es el camino, para mejorar tus resultados, y todavía te pones en tu plan, dice, como yo a un checo tarjeta, y me paro a los 4, o no me paro, pero estoy estudiando para ya no hacerlo, está bien, está bien, pero, pero estás aprendiendo otra cosa, ya dirá, el 90% de las personas, que como tú checan tarjeta, van a checar tarjeta toda su vida, tú vas a checar tarjeta unos años, seguro sí, pero estás aprendiendo, cómo después vas a disfrutar, y cómo puedes empezar a disfrutar pronto, estás aprendiendo un camino diferente, ok, y por último, no conoces las reglas del juego del dinero, ok, Katherine dice, es que en el país donde estoy es muy difícil, es que ya estoy muy viejo, exacto, los pretextos, cambio de actitud, de pensamientos, las reglas del juego del dinero, y te voy a hablar de esto rápidamente, más trabajo es más dinero, pero sí, claro, 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 y no sé si, algunos no vieron el video que pusimos al principio, espero que lo vean, este es nuestro canal de YouTube, vayan al canal de YouTube, denle suscribir, denle a la campanita, para que les avise cuando subimos videos nuevos, y vean nuestros videos de YouTube, tenemos un montón de contenido completamente gratis, regalado para ustedes, en este video que pusimos al inicio de la clase, hablábamos del valor, ok, y esto también lo aprendes en las reglas del juego del dinero, y ahorita vamos a empezar la próxima generación de reglas del juego del dinero, la próxima semana, no me acuerdo que día, lunes o martes de la próxima semana, 22 de abril, arrancamos 22 reglas del juego del dinero, les voy a platicar un poco de esto, ok, y tiene que ver 100% con la parte del valor, o sea, tiene que ver con un montón de cosas, pero la parte del valor es súper importante, y me parece súper importante, ok, aclarar esta parte, ¿por qué? ¿por qué? porque si tú crees que puedes ganar más, genera más valor, la gente cree que el dinero viene solo del trabajo duro, y no es así, el dinero viene de generar valor a otros, ¿quién es el hombre más rico de México? ¿ustedes saben quién es el hombre más rico de México? ¿no saben quién es el hombre más rico de México? Carlos Slim, el ingeniero Carlos Slim es el hombre más rico de México, ¿sabes cómo se convirtió en el hombre más rico de México? sirviendo a la mayor cantidad de mexicanos, ¿ok? ¿por qué? compró la telefonía, la telefónica del Estado, mi tío Carlos exactamente, mi tío Carlos, compró la compañía telefónica del Estado, una compañía quebrada que perdía dinero, la transformó y empezó a servir a todo México y su frase era todo México es territorio del celo ok, entonces cómprala de telefonía fija funda la de telefonía celular y funda la empresa de internet y literal, todo México es territorio del celo mientras más personas sirvas más dinero vas a tener y eso tiene que ver con las reglas del juego del dinero pero eso no lo aprendes si no sabes las reglas del juego del dinero si no entiendes que el dinero tiene reglas y que si las rompes pierdes el juego ok y que si no entiendes las reglas de un juego en el que estás desde hace mucho tiempo no lo vas a poder ganar y eso lo decía yo al inicio ok quieres más dinero quieres generar más dinero quieres multiplicar tu dinero quieres retener tu dinero pero no estás estudiando sobre dinero y aprender las reglas del juego del dinero cambia todo eso porque cambia un montón de mentalidades y de patrones y de emociones que tenemos acerca del dinero la gente no quiere pagar el precio justo lo que dice Citla no quieren pagar el precio hay que pagar el precio en tiempo en dinero en esfuerzo en dedicación en hoy no voy a la fiesta y mañana no voy a la comida y y no gasto todo lo que tengo ok y entreno mi mente pagar el precio nos hace diferente a los demás claro claro totalmente totalmente y sabes que me da mucha risa y también me da un poco de tristeza que hay mucha gente que está en esta masterclass y que viene a todas las masterclasses y no se deciden a tomar acción y nos vemos seis meses después y siguen en la masterclass pero no quieren dar el siguiente paso y lo más lógico es que van a estar en el mismo lugar solamente vas a moverte del lugar si vas al siguiente paso podrías ayudarme con ejemplos de sentimientos con respecto al dinero mira es un tema cultural que empezó realmente siendo religioso y todavía lo vemos todavía lo vemos o sea todavía vemos es más una de las candidatas a la presidencia ahorita en México dijo no crean que hay que trabajar para vivir bien y yo dije no manches entonces cómo o sea entonces cómo entonces qué hay que hacer no hacer nada eso no existe ok pero mucha verdad es una consecuencia del dinero entre más valor o transformación a la gente más impacto y más tú decías que si no inviertes en ti es porque a lo mejor no te consideras sí claro si no inviertes en ti lo más seguro es que no creas que eres una buena inversión porque le metes dinero a tu carro le metes dinero a tu casa le metes dinero a la fiesta le metes dinero a la ropa que vestirte no te estás dando dinero a ti se lo estás dando a las empresas de ropa entonces le das dinero a un montón de gente y dónde está el dinero que te das a ti es pregunta pagar la renta no es dinero para ti es dinero para el dueño de la casa o para el constructor si es que la compraste ok terapia si es para ti Natalia muy bien terapia si es para ti ok si transiste el mismo camino 100 veces 100 veces llegaré al mismo lugar correcto en mi salud si es inversión sí en tu salud si es inversión Víctor Andrés tú sí sabes entonces ejercicio pero es que todo lo que sea para ti es tiempo, dinero, esfuerzo es lo mismo es lo mismo es lo mismo eso es para ti lo demás no es para ti todo lo que haces por tu cuerpo tu mente y tu corazón tus emociones es para ti ok es para ti eso es para ti ok entonces nos vamos a ver el 22 de abril reglas del juego del dinero les tengo un regalo para los que están en esta en esta masterclass las que se encuentran en esta masterclass